50 jóvenes de la ciudad del Alto se graduaron como cebras para trabajar a partir de la próxima semana en las calles de la urbe alteña, inculcando a la ciudadanía buenos modales de comportamiento. Son 60 cebritas del Alto, después de más de 180 cebritas que han pasado la evaluación, se han elegido a las 60 que tienen el corazón más preparado, porque las demás no sean suficientemente maravillosas, pero estas 60 en especial tienen mucho corazón y han cumplido todos los requisitos esenciales para salir a calle en la ciudad del Alto. Los 50 jóvenes recibieron una capacitación de valores como el amor, respeto y la colaboración a la ciudadanía mediante dinámicas por parte del municipio Paseño. Las dinámicas que hemos practicado nosotros era movimiento corporal, el espacio, ya sea haciendo estatuas, ya sea haciendo diferentes teatros, dinámicas en sí, y los valores que he aprendido son la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, el cariño, dar amor y recibir amor también de las personas. Recordemos que esta capacitación se hace mediante un acuerdo entre los municipios de La Paz del Alto para mejorar la cultura ciudadana.